Estamos con el licenciado Ricardo Auer en el ciclo de conferencias sobre geopolítica que se dicta en la Escuela Superior de Guerra Conjunta. Licenciado Auer, usted se explayó sobre modelos de desarrollo y futuros escenarios 2020-2030, ¿no es así? Correcto. Bueno, hice un paneo, digamos, sobre los modelos existentes en el mundo, analizando todos los factores que son portadores de futuro de cada uno de ellos, y después llegué un poquito a lo que nosotros necesitamos con bastante urgencia, que es algún modelo de desarrollo, digamos, que todavía no está definido, porque hasta ahora vinimos entre dos variantes, digamos, dando tumbos, y el resultado después de varias décadas es que no funciona esto. Y por lo tanto se nos hace imprescindible estudiar de fondo cómo tenemos que construir una estrategia de desarrollo que sea unificada para todo el país, que tenga un consenso, por lo menos mayoritario, para que podamos conseguir empleo para todos y potenciar los recursos que tenemos, que en verdad no los aprovechamos en su totalidad, digamos, ni los humanos ni los naturales. Bueno, y destacó que se complejiza estar en un mundo vica, ¿no?, cambiante y complejo. Bueno, el mundo está absolutamente complejizado de todas maneras. Es el estadio natural del mundo donde el ser humano le pone un cierto orden, pero este orden ahora va a estar centralizado, digamos, en cada región, en cada potencia, en cada nación, digamos. Entonces nosotros tenemos que crear nuestro orden. Para tener un orden hay que tener una estrategia de desarrollo. Entonces no podemos depender, digamos, de lo que decían otros, lo que nosotros nos toque, digamos, en el reparto. Ese es el verdadero motivo por el cual necesitamos un desarrollo auténtico, propio y generado desde nuestras concepciones. Si bien vivimos en un mundo globalizado, digamos, yo creo que no va a haber una nueva normalidad después de la pandemia, sino va a haber una nueva realidad. Y la realidad está cambiando y es cambiante y va a seguir cambiando en los próximos diseños, digamos. Bueno, ojalá que podamos desarrollar este modelo argentino. Bueno, es tarea de todas las instituciones, digamos, y de los habitantes, digamos. O sea, desde la iniciativa personal, desde abajo, digamos, estamos tratando de impulsar esto desde hace tiempo. Venimos hablando de desarrollo nacional, de geopolítica. Y bueno, esperemos que en todos los resortes del Estado, de los gobiernos y de las mismas, digamos, corporaciones de la Argentina, digamos, también tengan la misma iniciativa y que no terminemos burocráticamente haciendo un papelito, digamos. Esto no es un papelito. Esto es una concepción estratégica que involucra a todos estos factores tecnológicos, culturales, psicosociales, ambientales, está todo involucrado. Y todo, digamos, uno tiene que ver con el otro. No se puede avanzar en lo tecnológico y no avanzar en cómo vamos a resolver el problema de la inversión. A avanzar sistémicamente. Sistémicamente, es la palabra correcta. Bueno, muchas gracias, licenciado. Un gusto. Gracias. Estamos con el coronel Cabral, quien es cursante de la carrera de posgrado de Estrategia Militar en la Escuela Superior de Guerra Conjunta. Coronel Cabral, recién escuchamos al licenciado Ricardo Dauer sobre este ciclo de geopolítica, desarrollo de modelos y escenarios futuros. Nos gustaría conocer qué le pareció la charla. La charla me pareció muy buena, proporcionó agregar nuevos conocimientos para mí y que serán úteis cuando él retornara para mi país y poder trabajar con la Estrategia Militar. Es justamente lo que usted está cursando, la maestría en Estrategia Militar, o sea, íntimamente ligado al tema, ¿no? Sí, este tema es íntimamente ligado y proporcionó una nueva visión del desarrollo del diseño de 2020-2030. Bueno, muchas gracias, coronel Cabral. Muchas gracias.